¿Imaginas la experiencia de viajar, estudiar y vivir en el extranjero? You Can Learn, empresa de asesoría educativa internacional, te ayuda a lograrlo. Nuestros programas para ti, cursos de idiomas, campamentos, preparatorias, educación superior. Todo esto en destinos como Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Suiza, Italia, Japón, Australia, Reino Unido, Holanda, Austria, Malta. Proceso de admisión. En conjunto con tu asesor educativo te ayudaremos a encontrar 1. El mejor programa y escuela que se adapten a tus objetivos académicos. Disponibilidad de tiempo, presupuesto y destino de interés. 2. Iniciaremos el proceso de admisión a la escuela y programa de tu elección. 3. Recibiremos la carta de aceptación de la institución elegida para realizar el proceso de visa. 4. Tienes todo listo para estudiar y vivir en el extranjero. En You Can Learn te ayudamos antes, durante y después de tu viaje.